¡Eso ya! ¡Y cuando me hacen! ¡Está muy cerca del saludo! ¡Vamos para el baño! Bueno esta guitarra sigue siendo del cuadro los amigos de Hispana Parred se encuentran lindos las amigas de la Filipe también y ahora la Lady Schreffer también ¡Lita! 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 ¡Juega nuevamente por todo el centro! Y el toco que está ahí, el toco que queda aquí es Tauro Atlético. Al otro lado va a haber las cuestiones de la etnia negra y va a tocar. ¡Segur! 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 En la jugada vamos a ver quién se encuentra el Aspetro, córrelo. Todos lo hagan así, ¿eh? ¿Cómo lo hagan así, eh? Fue la campaña nuevamente el equipo de Las Vegas, hay corrida, hay corrida, bueno el bloqueo por el lado, pero no vengan, ya han corrido para la ropa. Fue la campaña nuevamente, tiene tiempo, le pime el gol, le pido por el cerdo, le pido por el cerdo. Fue la campaña nuevamente, o puede ser, una finger light, si trae una finger light puede cargar los 20, ya saben. ¡Vengo la fuente! Fue la campaña nuevamente, Fue la campaña nuevamente, para ¡Gracias! ¿Cuánto puede faltar para usted? ¡Quedan pronto, ¿eh? ¡En el campo! ¡En el campo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, niños! ¡Viene la presión! ¡Sacamos por el centro! ¡Viene la presión! ¡Me agradecen! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Viene la presión! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero no puedo hacer la línea! ¡Va el equipo de la agencia! ¡Viene! ¡De cabo! ¡Viene la presión! ¡Oye, este sí se te manda a morir, ¿no? ¡Sí, te manda a morir, papá! ¡Lo único que me pasa! ¡Es un espectáculo! ¡Un espectáculo cuando quiere vivir como uno! ¡Vamos! ¡Vamos, que tome! ¡Vamos! Te quiero, te quiero. ¡Bien! ¡A la emoción para el equipo de la Puebla! Muy bien, ¿no? ¡Vamos! ¡Fue lo que es el de Sasi! ¡Fue lo que es el de Sasi! ¡Vamos, así que... ¡Junto el pase! ¡Fue lo que es el Puebla! ¡Voy dentro! Ahí se va a poner el equipo de la Puebla, viene junto. ¡Fue lo que es el Puebla! ¡Ahí! ¡Junto el Puebla! ¡Fui! Está bien! ¡Va bien, ahí? No hay pobre, güey. ¡Buena movida! ¡Jugála! ¡Eres! ¡Raquita! ¡Buena! ¡Eres! ¡Despite a los dientes! ¡Suerte el fuerte! ¡Bien, palio! ¡Vamos! 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 ¡Dick, dick, 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 dick! ¡Despite! ¡Gracias! 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 ¡Sube! 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 Bueno, ya que el equipo de las Patriots hay una bandera vamos a ver de que se trata lo que se levanta por parte del equipo de las Patriots ¡Movimento! ¡Sube! 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 ¡Movimento! ¡Hay jugada! ¡Sube! 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 ¡Uy!罩! ¡Y ahí está! ¡Una bandera! ¡Una bandera! ¡Una bandera! 2 2 4 4 5 5 5 6 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 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 16 16 15 16 16 16 16 16 16 Pase completo Y el diario Mueve la secuencia Casi el equipo de la Reve Y el equipo de la Vamos a ver 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 Bueno Bueno Ahora el presidente dice que cada uno que quiera una operación Vayanse con un hotel y no salgan hasta que les pague la operación En serio Mañana voy a ver Hay jugado Bien Bien Viene el fake Lo que hay que ver si ya Sí Con la misma jugada que Miepas 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 Muy bien Para la Patriots Una jugada Viene Tuvete el pase Bien Miepas 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 Jugado con el equipo de la Patriots Viene Mira Se escapa Se mete a velocidad Y Miepas Nota Feita Miepas Vean Miepas Vamos Miepas Ok ¿Vamos? Tienes 10 Tienes otras ¿Dónde lamando? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!